¿Qué es la Fisioterapia? ¿Qué es la Fisioterapia? ¿Qué es la Fisioterapia? Luego hay un apartado con contenido audiovisual dividido en tres apartados de ventas, asignaturas y material didáctico, en el que, bueno, en ciertas asignaturas vamos realizando vídeos en los cuales podemos contar con vídeos para ciertas asignaturas, que son las asignaturas de proyectos de innovación y luego pues en material didáctico tenemos diferentes vídeos de los diferentes músculos que hay y demás. Para la hora de reservar pues la sala de electro, la sala de demo, el material que necesitemos o para grabación de vídeos hay que mandar un correo ahí y para las reservas de las salas y el material pues nos iremos al último apartado para acceder a él tenemos que poner las últimas cifras, las últimas cuatro cifras de nuestro DNI con la letra y los de pasaporte solo las cuatro últimas cifras. Como veis en el ejemplo, ¿vale? Luego, cada sala dispone simplemente de diez camillas, como máximo se pueden reservar dos camillas y cuatro usuarios por reserva y el tiempo máximo de reserva son tres horas, ¿vale? Simplemente pinchamos, los cuadritos verdes son los días que están disponibles y pinchamos en el cuadrito abajo se os abre un despliegue de las horas que hay libres, pincháis y vais rellenando los pasos que hay a la derecha. Todos los campos que tienen asterisco son obligatorios y una vez realizadas simplemente abajo a la derecha le dais a realizar reserva y estaría efectuada. En caso de que no sea ya necesaria le dais a la X y se os cancela. Inmediatamente recibís un mail con la confirmación con los datos de la reserva y si no podéis acudir lo debéis comunicar y cancelar. Si existe alguna incidencia tenéis que comunicarlo al mail de fisioterapia.org.es. Y bueno, recordaros otra vez la página que es. Ahora un poquito voy a hablar de la ASAP. La ASAP es la Sociedad de Alumnos de Fisioterapia. Está formado por y para nosotros. Pueden conformar parte de ella alumnos desde primero hasta cuarto. Nos organizamos de manera que se lleven a cabo actividades que son demandadas por nosotros, las proponemos nosotros y la intención que queremos con ello es ampliar y complementar la formación que se da desde el grado de fisioterapia. Todas aquellas formaciones que no nos imparten desde la carrera pues intentamos llevarlas a cabo para estar mejor formados. Nos organizamos por departamentos. Este es el departamento de comunicación que se encarga pues de mandar los mails, de ponerse contacto con todos vosotros. Realizamos todos los listados de los cursos, mandamos los mails y nos encargamos de difundir toda la información que nos llega para que todos estéis enterados. Luego la comisión de publicidad y marketing realiza los carteles para que todos os enteréis de los diferentes talleres y de las propuestas que podemos realizar y la comisión de organización de eventos que busca, pues se encarga de buscar todo el aula y todo el material necesario para el evento. Se puede formar, pues se puede ser miembro de forma activa o de forma integrante. Los miembros activos pues tienen que adquirir un compromiso y vendrán, asistirán a reuniones que se realizan y los miembros integrantes simplemente con el correo se les manda la información y quedan enterados de todo lo que hacemos. Eso les hace la reunión en los miércoles en el horario de 12 a 3 dependiendo de que nos ponga mejor. Y el próximo curso que vamos a realizar, que vamos a intentar que esté acreditado oficialmente, es el curso de RCP. Ahí Pablo podrá comentar más. Es un curso de RCP que ya más tarde os avisaremos y difundiremos todo lo que vamos a hacer. El lunes que viene nos reuniremos los miembros activos para saber un poquito más y simplemente cualquier duda, cualquier cosa, cualquier propuesta que tengáis podéis contactar con nosotros a través de que es abajo.com.es. Y ahora, importante, tenéis que entregar el trabajo, la hoja que tenéis que rellenar, ¿vale? Que son las preguntas y el cuestionario de la valoración de cada uno y los corriente, ¿vale? Si no entregáis todo esto, mantenéis el ticket para comer. Gracias. 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 Gracias.